Que las ventas han decrecido en un 60% señalaron comerciantes del candón Guaquillas. Esta situación se produjo a partir de la declaratoria de emergencia del Perú provocado por las lluvias y esto también ha hecho que la poca afluencia de turistas que se trasladan al vecino país haya bajado. Hace dos semanas el vecino país de Perú fue declarado en emergencia debido a los grandes desastres naturales que han causado afectaciones en su territorio. Esto se ha visto reflejado en la ciudad fronteriza de Guaquillas de Ecuador debido a que las ventas han decrecido en esta parte del país. Quienes se dedican al comercio como Jinson que lleva cinco años en esta actividad manifiesta que la poca afluencia de turistas está causando problemas. Su preocupación se centra en la disminución de ventas. Un 60% menos es lo que percibe en su local de electrodomésticos. Hoy día no hemos vendido nada hasta ahorita, no hemos salido ni del cero. Al día normalmente se vende aquí 2.000, 2.500 dólares, pero por el motivo del invierno también la gente no viaja. Para quienes tienen clientes peruanos como Carlos Matute, manifiesta que el comercio se ha visto afectado por la declaración de emergencia del vecino país. La moneda peruana circula poco, comentó. Bastante del lado peruano viene. Ahorita por lo general el sol se está veniendo muy poco. Siempre el fin de semana es el día nosotros que más aprovechamos. Y ahora está muy poca la afluencia. Antes venían carros, venían así para poder pasear. Ahorita muy poco. A lo largo de la avenida principal del casco comercial de Guaquillas se puede visualizar los almacenes que han cerrado sus puertas debido a la situación. A pesar que las ganancias no son favorables, existen personas que continúan, pero han tenido que cambiar su actividad comercial. Yo tuve que cerrar la línea del zapato porque el zapato es un año que no se vende, se deteriora. Yo tenía que botar zapato. He perdido. Yo me he declarado que estoy mal y la situación no hay de a dónde decir que se va a arreglar aquí. Y la situación sigue mal. En todo el puente internacional que une a Perú y Ecuador, los visitantes manifiestan que la diferencia de precios entre ambos países es un indicador importante al momento de comprar. Aunque algunos prefieren a Guaquillas por la calidad de sus productos. En mi tierra son más baratas, acá es más caro. Bueno, por ejemplo, yo ahorita vengo por unas inyecciones para mi perro, de repente la sábana, las toallas, cosas que a uno le gustan y por la calidad pagamos. O sea, acá hay mucho impuesto, lamentablemente la gente, todos nos vamos a comprar al Perú. Debido a las fuertes lluvias, el gobierno peruano declaró en emergencia a las regiones norteñas del vecino país como Tumbes, ciudad aledaña al fronterizo cantón de Guaquillas.